y cuando entremos luego luego, empezamos el juego, ok? 8, 6, 5, 4, 6 25, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 24, 34. La imagen el PNF neighborhood, en fin, 15, 14, 15, 15. Bueno, vamos rápidamente a todo el que nos está acompañando, nuestra invitada de lujo, desde hoy, y vamos a jugar, amigos, y vamos a empezar con los caballeros, como siempre les vamos a dar la chance, compañeros, no pueden sanar, ¿ok? Se trata de ánimo. ¡A ver, muchas potencias, pues! ¡Vamos, vamos, cállate, vamos! Sí, porque estos niños son muy calmosos. ¡Está bien, está bien! ¡Ya! ¡Ya! ¡Listo! ¡Ya! ¡A ver! ¡Ay, no! ¡Pansa! ¡Pretoma! ¡Racota! ¡Esta es la panza! ¡Los hijos! ¡Es un animal! ¡Barriga! ¡Gorila! ¡Gorila! ¡Noso! ¡No, no, 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 no! ¡Gorila! ¡No! ¡Pero siごolate se pone un video dunco! ¡No! ¡No! ¡Hello! ¡Cangulo! ¡Tres, dos, uno! ¡Liego! Que lo enseñe. Que lo enseñe, que lo enseñe, que lo enseñe. 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 Que lo enseñe.